Y además, no ocurre así en las periferias que se están creando ahora, que mucha de la gente que vive allí depende constantemente del coche, con todo lo que eso supone. Y finalmente, la recuperación de identidad local, es un poquito lo que decíamos antes. El barrio y la asociación de vecinos en un principio no quiso que se construyase aquí porque iba a servir para otra gente, pero no iba a servir para la gente de la reunión. Las personas de la reunión, hay muchos que han estudiado en ese colegio, muchos que lo ven todos los días porque lo tienen frente a sus ventanas, lo identifican como algo suyo. Si trabajamos en un espacio y lo hacemos nuestro, nos cuesta menos respetarlo. Acabamos por construirlo entre todos y además acaban siendo de afloar en unos valores que de lo contrario nunca salve, que creemos que es digno de enfrentar. Y bueno, ya a modo de anécdota, las personas que están en la diapositiva, pues, pertenecen a unos talleres, desde arriba, precisamente era que los críos hicieran una maqueta urbana, cosas moviladas y cosas cicladas. Y la segunda foto hace un poco referencia a eso, a la propiedición del espacio, ¿no? Como estos dos chavales habían hecho un telón, un tianquillo y ya se metieron ahí y era su mundo y sinclo había aquí en el centro de ahí durante el taller, ¿no? Y es un poco eso, lo de la elaboración, lo de la identidad, como un espacio, lo de la defensa. Y ya para acabar con el aislamiento arquitectónico, este es uno de los planos que se abre en el proyecto que se presentó al Ayuntamiento, como propuesta de diseño del espacio. Es una propuesta abierta, o sea, esto se presentó porque siempre nos presentan, pero evidentemente nosotros seguimos reuniendo, nosotros seguimos teniendo asambleas, pues, todo país en parque, porque se preparará por más parte de dichas asambleas. Y, bueno, pues, un poco, en función de las personas y las plataformas que nos apoyan, pues, también darles cabida en este nuevo espacio que estamos planteando y, por mi parte, a nivel arquitectónico, nada más que en el área. Veis que hay, pues, esas salas muy valentes, espacios abiertos, habitaciones, lugares más cerrados, lugares más abiertos, que hemos pensado mejor también todo esto. Bueno, pero a lo mejor me he mirado a hablar y no se entiende muy bien el traje, digamos que la barca y el cartón alto encamada estaría en la parte baja del dibujo y las entradas son las que, las actuales entradas son las que están marcadas con flechas en pequeño. Y, respecto a librar, quizá todo lo que no sé, creo que no lo voy a decir nada más. Bueno, vamos, a modo de solo añadir a lo que tú ya has dicho, que, bueno, en una época que estamos en la que vimos la palabra crisis, está presente en nuestro medio, a todos los niveles, pues, esto no deja de ser también una búsqueda de alternativas para nosotros, bueno, yo que sé, ya que estamos en un colegio, también a nivel educativo para los niños de comprensión de que realmente sí, estamos ante un problema realmente grave, pero que se pueden buscar alternativas que no pasan, o no al menos tanto por la necesidad de inyección económica, sino de otro tipo de cáncer, de búsqueda de unión de diferentes colectivos, etc., 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 otros medios o otras posibilidades a la hora de recuperar espacios, a la hora de hacer nuevas propuestas para el ocio, etc., etc. Bueno, todo lo que vamos diciendo sigue un poco el proyecto que presentamos al ayuntamiento, entonces hemos hablado del marco arquitectónico y ahora queríamos comentar brevemente el marco jurídico. Cuando empezamos a diseñar, a plantearnos el proyecto, queríamos saber cómo se hacía o qué posibilidades tenía, entonces recurrimos a dos tipos de antecedentes, primero a otros proyectos que hay en España del mismo tipo y en segundo lugar a otro tipo de cesiones que el Ayuntamiento de Valladolid hubiera hecho previamente para saber qué condiciones tenían que cumplir estas otras cesiones y tratar de amaldarnos o hacer lo necesario para poder conseguir nosotros una cesión. En cuanto a lo primero, a los centros sociales, a nivel estatal, pues sobre todo nos enteramos de cuáles habían sido las condiciones de la Tabacalera de Madrid y por otro lado de la Casa Invisible de Málaga. Fuimos una serie de fines de semana a la Tabacalera de Madrid, conseguimos hablar con la gente que lo movió allí y bueno, nos enteramos de cuáles habían sido los pormenores de una cesión, que en este caso fue una cesión ministerial de un edificio que no se había empezado a usar y en el otro caso, en el caso de la Casa Invisible, una casa que había empezado utilizándose siendo una casa ocupada y que más tarde el Ayuntamiento, viendo el uso sociocultural que se estaba haciendo de ella y viendo que servía como medio de dinamización de la vida sociocultural de la ciudad, les concedió la cesión. Entonces ya una vez conocido eso por un lado, pasamos a investigar qué es lo que ocurrió en Valladolid o cómo se habían desarrollado otras cesiones. Entonces vimos que efectivamente había habido muchísimas cesiones, nosotros nos centramos sobre todo en las de fechas más cercanas, entre otras cesiones a federaciones y a clubes deportivos, como fue en marzo del año pasado el ofrecimiento del consistorio del antiguo César Cívico Huerta del Rey y a una serie de federaciones deportivas, como la Federación de Serima, de Petanca, etc., y clubes deportivos como el de patinaje en línea y baloncesto, pero no solo a federaciones y clubes deportivos, sino también a congregaciones religiosas con fines sociales, como fue en febrero del año pasado, una parcela del Plan Parcial de los Santos Pilarica, la Congregación de las Armadas Hospitalarias del Sagrado Corazón, o por ejemplo en febrero también del mismo año, una parcela de los viveros, otra congregación religiosa, los hermanos de la institución cristiana. Estos son, bueno, en un caso federaciones deportivas y en otra congregación de religiosos, pero también existían antecedentes de federaciones y asociaciones con carácter sociocultural a las que se han hecho cesiones. Entre ellas, pues, el Centro Social de las Viudas, el Antiguo Colegio Luis Vives, a la fundación del Secretariado Gitano, el Antiguo Colegio Antiguidad Arvales de Chacón, a la Asociación de Vinos Válidos Psíquicos, al Grupo Alegría, que se estudió por 30 años, perdón, y la cesión del Antiguo Colegio La Empecinada a la Asociación de Emperos Mentales, Familiares y Amigos del Puente. Con todas estas asociaciones tuvimos la ocasión de hablar un poco para que nos contaran las condiciones por las que habían llegado a estas sesiones, etc., y vimos que efectivamente era viable y posible y que existían numerosos precedentes en Valladolid. Así ya nos pusimos manos a la obra con el proyecto y lo primero que tuvimos que hacer es constituir la asociación acerca. Puesto que la asociación estaba formada y funcionábamos, de hecho, por medio de asambleas en las que participaban representantes de los colectivos que antes hemos proyectado, creamos una asociación y presentamos los papeles como una asociación en la que podían participar no solo individuos, sino también asociaciones. Así está conformada, de hecho, en los estatutos y este es el presente. Entonces, por un lado, tenemos el aspecto legal, estamos constituidos como asociación de individuos y de asociaciones, y por otro lado, el funcionamiento real, nuestras reuniones quincenales o mensuales, dependiendo de las decisiones que haya que tomar, por medio de asamblea. Y, bueno, en una de estas últimas decisiones, en una de estas últimas, perdón, asambleas, estuvimos decidiendo el futuro, cuál sería el futuro del colegio y cómo se tomarían las decisiones si, dado el caso, se nos concediera la sesión. Y, en este caso, acerca, sería o pasaría a formar parte como una asociación más de una plataforma de asociaciones que decidirían o que tomarían las decisiones de forma ex ampliaria. Y, bueno, realmente, a respecto al marco jurídico, no hay mucho más que decir. Hemos hablado de los antecedentes, de presente y del futuro. Y, bueno, yo, si me gustaría decir, aquí hay una cosa. Pues, hemos definido, hemos explicado por qué el centro sociocultural, hemos dicho las franjas de que sea autogestionado. Autogestionado quiere decir con independencia de las administraciones. Entonces, pero, con independencia de las administraciones no quiere decir que esté fuera de la ley. Es que, no sé, yo creo que es necesario explicarlo porque hay mucha gente que ha dado objetivo de, bueno, es que ahí vais a hacerlo, pues de la gana. No subvenciona ni nada, pues vais a ir a votar porque, no, vamos a ver, autogestionado. Detrás de, o sea, estamos hablando de un proyecto que se hacía que presentar, hay un estudio bastante concreto a nivel de, pues eso, político, arquitectónico y demás. Por ejemplo, este edificio, en su momento, como he dicho antes, no cumplía las características arquitectónicas que hay que tener para, de cara a la normativa de antincernos, por ejemplo. ¿Qué pasa si nos cuiden el edificio? Nosotros estaríamos algo sujetos a las normativas, igual que en otros casos, aunque sea autogestionado, seguimos obedeciendo todos los patrones legales. Lo único que implica yo que la autogestión...